Buenos días desde el Salón de Pleno del Ayuntamiento de Torrox, donde vamos a presentar la nueva imagen, la nueva web de nuestra radio municipal. Me acompaña el concejal de Nuevas Tecnologías y de la radio, Salvador Escudero, Bedreis Reynoso, responsable de Radio Torrox. Hoy en el Día Internacional de la Prensa, desde aquí quiero poner en valor el gran trabajo que hacen los periodistas y el respeto a sus opiniones ante todo. Un Estado democrático, es democrático precisamente por la pluralidad de opiniones de la prensa. Yo quiero también aquí dar las gracias al trabajo que ha realizado en la radio municipal Paola Moreno, la anterior responsable de la radio, en modernizarla, en esos trabajos que se han hecho en el Castillo. Y con Salvador Escudero, que además es concejal de Nuevas Tecnologías, Salvador Escudero, para mí, poca gente en Torrox tiene su visión, su visión en cuanto a redes sociales y en cuanto a las nuevas tecnologías. Por eso creo que es el concejal perfecto para esta materia. Y lo que hoy presentamos es una página web, pues moderna, adaptada a Google, adaptada a los móviles, a las tablets. ¿Por qué? Porque la radio Torrox, que ha sido la voz, la voz de Torrox durante un cuarto de siglo, ha pasado del dial de ese 107.3 de la FM a una radio en la que cada vez más se hace desde las redes sociales. La radio Torrox sigue siendo esa emisora que informa de la actualidad política, de la actualidad, de los colectivos, que hace pueblo, hace municipio. Y queríamos darle ese salto de calidad a la página web, que obviamente Salvador va a explicar con más detenimiento. Así que dar las gracias a los medios de comunicación que hoy nos acompañáis. Y bueno, le voy a dar la palabra al concejal para que explique en qué va a consistir esta nueva imagen de la radio municipal. La nueva web que hemos creado para nuestra emisora municipal la hemos hecho con la intención que sea lo más accesible posible y lo más fácil de manejarla. Tanto para una tablet, como para un móvil, como para el PC. Y que también sea fácil a la hora de lo que es compartir el contenido. Y aparte de eso, también poder utilizarlo y poder navegar por el calendario de lo que es la famosa radio a la carta que tanto usa nuestros radio oyentes. También accesible y, por supuesto, amigable con todas las redes sociales y especialmente con uno de los buscadores más importantes a nivel mundial, como es Google. Y en este caso, bueno, pues hemos querido también que tenga la accesibilidad rápida para que el audio funcione al momento, lo más pronto posible. Y es que en la opción de arriba, en la parte superior, podrán clicar lo que es escuchar en directo y mientras podrán utilizar el navegador aparte para que puedan seguir escuchando la radio online, tanto en su móvil, tablet o PC. En este caso, también hemos querido dejar lo más limpio posible el contenido para que las noticias sean lo más visibles posible en un formato totalmente profesional al estilo actual de todo lo que son la prensa que se realiza en los medios de comunicación actuales a través de lo que es Internet, por supuesto. Y que la usabilidad sea lo más simple posible desde el radio, la carta, la programación, las noticias, el buzón del oyente. También tenemos lo que son las tarifas de acceso para la publicidad propia de lo que es los comercios que quieran anunciarse y, por supuesto, nuestra información propia. También pueden utilizar la opción de lo que es el traductor automático. Hemos comprobado que con los servicios que tenemos ahora mismo se nos quedaba corto el sistema más internacional, se podría decir, para tener acceso a diferentes idiomas. Y en este caso hemos puesto lo que es el traductor con la inteligencia artificial de Google para que la traducción sea lo más fiel posible a lo que son el contenido de las noticias. Tanto las noticias como los audios se van a seguir manteniendo en la web antigua durante un cierto tiempo. Tendremos al fondo del todo un enlace en el que tendremos lo que es el acceso a la web antigua. Se irá manteniendo durante un tiempo que, por supuesto, además de esto, vamos a tener el empuje con la radio de también poder modificar y crear la nueva web del Ayuntamiento de Toro. Bueno, esto es un previo paso, se podría decir, a toda la renovación de lo que es las nuevas tecnologías, el desarrollo y la comunicación en nuestro ayuntamiento. Hoy presentamos la nueva web de la radio municipal aquí en el Ayuntamiento de Toros. Y para nosotros es muy importante este paso porque significa ir modernizando y mejorando la emisora municipal. Una emisora que ha ido creciendo a lo largo de los últimos años, ya hemos cumplido 25 años y, por supuesto, las redes sociales y la página web son importantísimas para nosotros y, sobre todo, para los oyentes, para el público en general, porque es una forma de comunicación directa y rápida. De eso se trata que esta web, con este nuevo servicio, más útil, más interactivo, la ciudadanía pueda enterarse rápidamente de cualquier noticia con todos los aciertos que tiene esta nueva web, que va a posibilitar especialmente que las redes sociales tengan mayor protagonismo. Como no, actualizar estas noticias casi al segundo, el espacio de entrevista, por ejemplo, en Red de la Carta o en la misma sintonía de nuestra emisora, es una de las más visitadas, de las más escuchadas y, por tanto, seguidamente que esa entrevista se hace, se hace el enlace para que lo puedan escuchar los oyentes, tanto en la página web como en redes sociales. Importante, desde luego, la difusión, la información que tenemos, gracias también, desde luego, al Ayuntamiento de Torros, al concejal Salva Escudero, que está apostando por estos nuevos servicios y, sobre todo, también recordar a la concejala Paula Moreno, que inició el proceso de modernización y renovación de la emisora municipal en el año 2021, en el verano. Bueno, empezamos esas obras de modernización del edificio en calle Castillo y ha sido un revulsivo. Estamos muy contentos de ese equipamiento y ahora estamos en espera de esa próxima licitación para el equipamiento técnico. Tuvimos la mala suerte de que el verano pasado, o del año pasado, la empresa no cumplió con los objetivos y estamos en espera de ese nuevo equipamiento, que va a ser un salto de calidad, sin duda, enorme para la radio municipal. Creemos que tenemos un seguimiento muy importante en el pueblo, incluso fuera de Torros, y vamos a seguir trabajando. Dentro de poco vamos a presentar una ampliación de la programación, que también la presentamos el año pasado, y tenemos que dar las gracias a los colaboradores, a todas las personas que nos están apoyando, a los colectivos y, por supuesto, al Ayuntamiento de Torros, darles las gracias por esta mejora que está suponiendo un salto de calidad para la emisora municipal.